Mírame como miras Hasta el fondo Mis secretos Háblame como sabes tú Hablarme en silencio Tócame y enciende en mí La llama de tu fuego Contrime así tu imagen En mi alma y en mi cuerpo Tómame en tus brazos Y cámbiame por dentro Transformame en un nuevo ser Capaz de ti Que lleve en mí Tu sello Quiero que mi corazón Lo tomes todo entero Sea yo como el barro En tus manos de alfarero Tómame en tus brazos Volvéame al calor Cariñoso de tus dedos Y sea así como el barro En tus manos de alfarero Tómame en tus brazos Y cámbiame por dentro Y cámbiame por dentro Transformame en un nuevo ser Capaz de ti Que lleve en mí Tu sello Tómame en tus brazos Tómame en tus brazos Y cámbiame por dentro Transformame en un nuevo ser Capaz de ti Que lleve en mí Tu sello Tómame en tus brazos En tus brazos Tómame en tus brazos Gracias.